De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Increíble hermanos queridos ¡Otro año! Un bendecido año Un bendecido año hermanos queridos Un bendecido lleno de amor Que vamos a tener este año nuevamente con el Señor Con su palabra que es el alimento Que nos ha mantenido en los problemas de ese año Dos mil veintios y comenzamos un dos mil veintitrés Lleno lleno de la misericordia del Señor Lleno de la alegría esperanzadora De que este año va a ser mejor Que el Señor ha triunfado y va a triunfar siempre Y que todo eso que ya dejamos atrás Que nos violó, que tanto problema Está a los pies del Señor En su misericordia En su perdón Y el futuro Ahí está En la providencia De Dios Y nosotros creemos Que vamos de la manito de Él Y que este año va a ser Pero estupendamente mejor ¿Por qué? Porque no me voy a soltar De la manito de Él ¿Ya? Y del otro lado la mamita Así que Un Un bendecido Bendecido año hermanos queridos Y felices Y gracias por tanto apoyo Gracias por todas esas palabras Gracias por esas correcciones Gracias por esa lucecita De ir corrigiendo cada día Ustedes van ayudando Y iluminando Esto es de todos Esto es de todos Hermanos queridos Nosotros somos instrumentos Y Dios es el que hace la obra Así que veamos Qué nos va a decir este año Vamos a tomar a Josué Este año van a comenzar En enero del libro Del Antiguo Testamento Porque recordemos que ya Tres años tuvimos Completito el Nuevo Testamento Lo vimos Así que ahora vamos Este año a ir repasando Algunos que ustedes Me han pedido Pero ahora vamos a comenzar Con Josué Que es el sucesor de Moisés El que entra A la tierra prometida Y el Señor Ya vele Promete A ti y a mí En este año Que vamos a comenzar Así que veamos Veamos Que el Espíritu Santo Nos va dando Nos va ayudando Y empieza Con los escritos Históricos Y mira lo que dice Los escritos Históricos Del Antiguo Testamento Cuentan la historia Del pueblo de Israel A la luz De las acciones De Dios No busquemos Pues en estos libros Una visión Crítica O científica De la historia Tal cual Hoy la entendemos En ellos Se encuentra La historia De salvación La historia De Dios Comprometido Con su pueblo Y la respuesta De Hermanos La Biblia No es un libro Científico Ni cosas Ni una biografía De nadie Sino que Es la historia De la salvación Es la historia Del amor Del Señor Que vamos encontrando Así que no Vamos a leer Como ese Este libro Científico No hermanos Ahí están los libros De ciencia La biografía Vamos a buscar Un libro La biografía La historia Vamos a buscar Un libro De historia Aquí encontramos La vida Del Señor En el Antiguo Testamento Como el Señor Fue Dios Fue dándonos Y mostrando El camino Al pueblo Prometido Y mira Josué Primero La misión De Josué Ya aquí Vamos a ver Tu misión Mi misión Que es lo que nos da El Señor Y dice El Señor Dijo a Josué Moisés Mi siervo Muerto Ponte en camino Y cruza el Jordán Con todo este pueblo Hacia la tierra Que doy a los israelitas Palabra de Dios 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 te dice a ti Los sucesores La gente ha ido quedando En el camino Y yo te doy Yo te nombro Yo te pido Que vayas Tú Ya y lleves a los que están Contigo A la tierra Prometida Que la tierra Prometida Es el cielo El camino Y para eso Vino el Señor Para eso Vino A mostrarnos El camino Notar como Moisés Vio Y llegó Hasta donde El Señor Le dijo Ahora Tú te quedas aquí Y Josué Va a entrar Con el pueblo A la tierra Prometida Así que Eso es Lo que queremos Equiparar un poquito Hermanos queridos De que Tú y yo Somos ese Josué Que Jesús espera Que llevemos A los que están A nuestro lado A la tierra Prometida Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la mentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Te quiero La orilla Romero Que laadem Te guiar Mi Te guiar Te quiero No, 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 no No, no, no